Consuelito 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 ¿Se llama? Consuelito como la primera esposa del... de Janifex, Consuelo. Consuelito, ¿eh? Consuelito, ¿eh? La que desapareció misteriosamente, ¿no? Hijo del ayer. No, ay, jefe. Ya de un viaje a Acapulco ya no regresó, ¿no? Venía huyendo de este cabrón, ¿no? La primera que... como perro que no está a gusto, ¿no? La primera que le abren la puerta... ¡Vámonos! ¡Salió corriendo! ¡Salió corriendo! Sí, estaba hasta la madre de este güey. Primera excursión en Acapulco. Ahí en la... Se llevó a sus dos hijos. Su ropa... Nada, tenía una ropa de maleta entre todos, eso sí. ¡Pum! Se la llevaron toda. Ahí en la... Ya no volvieron, ya no volvías a ver de ellos, gafé. Ahí en la pena abrió la puerta. ¡Vámonos! 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 Este es uno de los negocios de más tradición de esta ciudad de México, mis maiz. Aquí hay de todo, cafecito, chocolatito y obviamente unos churritos. Así que vamos para allá adentro y acompáñenme a disfrutar la experiencia de la churrería El Moro. ¡Vámonos! 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 Veo también que tienen comida Pero venimos a pedir acá puras cosas azucaradas ¿Qué es la variedad que hay? Churros, maciadas, lápiz, chocolate caliente Consuelo ¿Cuál es el consuelo? Es una tapa de churro más helado Se oye bien, ¿eh? Se oye bien el consuelito A ver, todo eso que me dijiste, ¿me puedes dar uno de cada uno, por favor? ¿Una de cada uno? Ajá, y... No, no, ese más ¿Cuántos serán? Porque vienen unos viejos bien vividores a comer, güey Yo que más quisiera comprar una orden ¿Qué, unos 10 será? Unos 10, está bien Y esta horchatita se ve bastante buena también ¿Me la puedes dar, por favor? Un cafecito de olla también Un café lechero también, por favor Un café americano, por favor Ah, estas cositas, los dips ¿De qué son? Hay de... Café, chocovellana, leche, chocolate Es uno de cada uno también, ¿no? Uno de cada uno está bien Sí, por favor Y creo que ya es todo, ya no me está escapando nada ¿Chocolate ahogado? Sí, nos falta ese Sí También Y ya, creo que ahora sí ya es todo ¿De qué es la hueva que es con chocolate ahogado? Hay de... De chocolate, ¿no? De fresa y vainilla A ver, a ver cómo, es chocolate ahogado y es de qué? De... Dicen vainilla El chocolate ahogado es con una bola de helado y más... Ah, no, de vainillita De vainillita Va, va, va Buenas, buenas Buenas, mi madre ¿Tú les acuerdas a los churros? Este, no ¿Quién es el artesano acá? ¿Lo puedo conocer? Me da mucha curiosidad conocerlo Te estoy escondiendo Ah, no te escondas Me da mucha curiosidad conocerte, mi hermano Acá, mi carnal, es que tú eres la parte importante, güey, ¿no? A ver los churros acá, estás bien calientito A ver, otra vez, salúdame Ah, ¿me puedes acariciar la espalda? Tengo frío Aquí en la nuca ¿Tú les acuerdas a los churros, carnal? ¿Crees que me puedas enseñar tu máquina de churros? Para que la gente la conozca Y ahorita va Ah, va, vamos a conocer aquí la máquina de churros De mi carnal ¿La podemos usar? Vamos, vamos a ver Mira Ya vengo con mi carnal, mis santos Efectivamente Qué buena máquina de churros, ¿eh? Me dejó jugar con ella Me dejó usarla Muy buena máquina de churros, ese mai Ah, qué rico, güey Ahora sí, mis santitos Ya vamos a esperar el pedido ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo estamos, patrón? Qué milagro, qué milagro, jefe No, sí, adelante ¿Me permite? Pásale Ay, con permiso, jefe No paso, no paso, no, torré Su rayón de cajuela ¿Cómo andamos, patrón? ¿Qué pasó, master? ¿Qué dice? Rulo, el niño Matías El niño Matías El niño Matías Directamente de Agricola Oriental ¿Qué es que los traen por acá, jefe? Ustedes, yo nunca lo había visto aquí En un lugar tan privilegiado, mi Rulo No, pues mire, vengo aquí A ver que me den la chamba de garrotero Esperemos primeramente 10 horas Se logre, ¿no? Sí, prendí mi velador a la Santa Muerta Esperemos en Dios, ¿verdad? Pues sí, sí, todo queda ya con los de arriba Y usted, mi jefe Vine a pedir chamba de viene, viene Pero que se necesita inglés, ya Que ya sin inglés, ¿no? Sí Está cabrón aquí, estamos en la Condesa En el mero corazón de la Condesa y de la CDMX, ¿no? Otro estado de la Unión Americana que le llaman Sí, un condado, ¿no? Una estrella más de la bandera de Estados Unidos La Condesa Roma Mujeres rubias naturales, es la primera vez que veo Sí, nunca había visto esas sin raíces, ¿no? Sí, güey, efectivamente Como diría el padre Luchón, este... La güera que se le demarca el cableado, ¿no? Se le ven los cables Se le acasan a ver los cables, ¿no? Se le den los cables Esa raza no se da por allá en los barrios de Catepeg, Agrícola y Estapalapa Aparte pura gente que no se ve preocupada, ¿no? Sí, güey, está bien raro, ¿no? No van de malas, casi no van de malas la gente Nadie de malas Andan caminando muy tranquilos Gente sonriendo, gente sin ningún tipo de preocupación Sí, qué bien Es extraño En bicicleta, ¿no? En bicicleta En bicicleta Pero eso sí, el tambores, colchones viejos, no puede faltar En cualquier parte de México, ¿no? En todas las clases sociales Yo creo que se perdió el pendejo, ¿no? No, pero también ya, también ya la ponen en inglés, ¿no escuchaste? Ovens, macros, micro waves, wasted iron for sale Así decía, ya lo dice Sí, sí hay buenas cosas que ver Ya lo trae en inglés Sí, ya lo tiene más monetizada Aquí sí son tenis originales los que trae la gente también Sí, 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 efectivamente Este es un Adidas según, güey De ahí, del centro Ardillas, ¿no? Las ardillas Ardillas Unas ardillas que traigo No sé por qué borrar las letras Pero no sé, pero mira Trae la hora de Acatempán, güey Sí, está padre aquí ¿Ya has venido aquí a este lugar? Aquí a este exactamente, sí, ya Sí, ¿qué te trajo por aquí? Pelín Chamba, pelín Chamba Pero lo mismo, querían inglés Ella no te dieron la oportunidad de YouTube, ¿no? Yo sí, 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 sí Bueno, a este, ¿no? El del eje central, sí, ya había ido alguna vez A la matriz hasta hoy El que dice que es el original, ¿no, jefe? El original de 1935 No, porque tenemos el original chévejo amargado Sí, todo lo de sus tiempos fue mejor Sí, todo lo de sus tiempos fue mejor Sí, todo lo de sus tiempos fue mejor Ya estaba entrando, ya estaba en etapa Después del preescolar que le llaman Sí, claro, el personal cuando se fundó acá En la chulería del moro Tú no has ido a la matriz No, güey, no la conozco, güey Porque tú me dijiste acá toda la historia Sí, todo ha sido a la matriz, güey Vengo de allá Vengo de allá Es lo primero que ataco, güey La matriz, güey Lo sacaron, no se quería salir Lo sacaron con Forza Porque Desde el nacimiento no se ha querido salir De aquí soy, dijo Y hasta la fecha, mi rulo Me he querido regresar a la matriz Sí, pero no, ya es difícil Ya es difícil Algún día vaya para que conozca ahí la matriz Sí, algún día nos va a tocar, nos va a tocar, jefe Nos va a tocar ir a visitar allá de ese lado Pero ahí ya pedí, me tomé el atrevimiento Pedir un poco de todo, güey Ahorita que nos lo traigan y a ver qué Qué les parece la variedad, ¿no? Sí, sí, ahora sí La máquina de churros del carnal No, hombre, güey Y bien accesible, ¿eh? Sí Se le enseñó luego, luego Sí, a ver, puedo, puedo Que la haber sabido Se la pido a la muchacha Así de tanta accesibilidad La haber sabido Le digo, oye señorita ¿Me puede mostrar dónde trabaja? Su maquinita de churros Sí, 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 no se trabaja ¿Y dónde? De haber sabido Póngamelo en la boca Pero no sabíamos Ha estado chido O sea, que así saliera Ajá El churro así directo Ya se dejaron cortar el churro Ya es que le corta así con el dedo Aprovecha los que están desayunando Comiendo y cenando Ves que sí Ves que el cual le da el corte, ¿no? Los churreros Ya estoy bienvenido Ajá Hasta platican, güey Sí, como Como tablet, ¿no? Así ¿Usted lo ha intentado en su casa? Como tablet ¿No ha intentado en su casa hacer eso? ¿Qué? Cortar el churro así con los dedos No, soy más vieja escuela ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con el calcete Se sacude Se sacude Como víbora de cascabel Como víbora de cascabel Como que rebota así Como que se para así que le entite Vamos A ver si cae Es buena Es buena Se las dejo para que la practiquen en su casita Y a toda la familia bonita que nos ve A través de ese cuadrito mágico Que es la televisión Como diría la team lover, ¿no? Sí, porque sí se transmite esto en televisión, ¿no? Sí, todavía Sí hay gente que los ve en el... ¿En televisión? No, en el... ¿Cómo se llama? 34 la televisión mexicana Televisión mexicana Televisión mexicana 34, güey Pasan en este tipo Dos de la mañana, ¿no? Dos de la mañana, los martes Acaba... 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 Acaba Israel Jaitovi, chuna y media Ya empezamos nosotros Empezamos nosotros, güey Para que nos vean Estudie un poco la historia de este establecimiento, jefe Ah, sí, jefe A ver, nos puede instruir un poco Para que nos instruir Sepan Digo, este, lo escuchamos, ¿verdad? Sí, 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 como no, jefe Lo escuchamos Este, dueño es un español Ah, un poco De España ¿A poco? ¿Aquí en la condesa hay dueños extranjeros de las cosas? No, pero era 1935 Ah, ya, ya Fue cuando les dimos así a los españoles Ya es que allá tenían peros allá Ah, sí, sí Y nos cayeron un buen acá Y nosotros sí dijimos Nos cayeron como si los hubiera recibido en su casa Habla el jefe, ¿verdad? Como si hubiera quedado a dormir ahí en su cantón Como si tuviera sangre española Ahí me ha ido Seguí mi apellido, jefe De los peros, ¿verdad? De los peros De los castellanos Sí, exactamente Matías 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 Se dirigió Matías Se dirigió a Colón, el viejo Matías Colón Pérez Colón Pérez Colón Y llegó con un puestito Lo puso ahí en el Zócalo el jefe Ah, eso inició así como Como esas grandes historias Que empezó desde abajo Puestito ahí en el Zócalo Lo empezó el chido Igual de churros De pilas De pilas Doble A y triple A De ahí él le cambió a pilas A los reloj Le di a manita rascadora Extensibles Matamoscas Extensibles Para quitarte el estrés Esos rodillas Para quitarte el estrés Esas madres ¿Cómo vas? Así tú estresado ¿Las veces lo encuentras en el tiangue? Y te hacen así No, mamá Hasta una erección He tenido La verdad ¿Con esas rodillas? Sí Sí, güey Nunca te pasa Pero pues es que Se le pasa ahí mero El jefe Anda de mañoso Anda de mañoso En el pubis Ya ve que le gusta Ponerse todo ahí El jefe Sí, güey Y zonas erógenas No tiene nada de malo Atrás de la rodilla No está rascado Atrás de la rodilla Acá sí Sí, sí, sí Su axila es muy erógena Así Sí, güey Axila erógena Yo soy de así Que cuando estoy a punto acá De encontrar así También Para que Todos a todos Eso es mi Acá Don Moro ¿El nombre de Don Moro ¿Cuál era? Don Moro Don Moro Y le empezó un chido Don Moro Y pues ya sabe Su señora Le empezó a presionar Que no Ya estamos bien Y ya no Que no seas conformista Ya sabes, ¿no? Sí Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Siempre Una gran mujer Presionada Presionada Una gran mujer Chingando Le empezó a decir No, pues que no Que no quieres crecer No ves nada futuro Ya no me veo futuro contigo Ya no cabemos en el departamento Ya no cabemos aquí con mi mamá Dijo ya Nos debemos Sacó un préstamo o algo Endeúdate Haz algo Dale compartamos banco Cosa que hizo ¿Y qué hizo? ¿Y se endeudó? Sí Pues endeudó Hasta las chanclas Se endeudó el señor Y lo que sigue Con tal de tener contenta Ya sabe que Uno hace Por la fémina Con tal de tener contenta A la hora Uno se vuelve loco Y hace cualquier Todo menos dejar de tomar Pero uno hace todo Exacto Menos dejar de tomar Casi todo Casi todo Compra el local Este en el eje central Que es donde está ahí La matriz Que le he mencionado Pues empieza a funcionar Crece Se muere el señor del estrés Obviamente Porque Por tanto trabajo Porque no soportaba Porque no soportaba De 14 horas Sí Y ya se ven sus hermanos De España Dicen Ah pues ya hay negocio Ya tenemos todo Vámonos Y ya este Sus hijos Todo ya crece Que uno de los hermanos Tengo entendido Que se casó con la esposa Del señor Le dio vacía Después descanse Se acostumbra Se acostumbra Y pues supongo Que esta nueva generación Como sus nietos O algo Dijeron No Pues vamos a Ya llegó esta idea ¿No? Sí Hacerlo un poco más Hipterson Más acá más personas Como que vamos a combinar Vamos a vender churros En un Apple Store Algo así Y ya es este concepto Que ya lo ves En centros comerciales Muy bien En Estados Unidos Ya hay también Sucursales Ah sí De Churril Bueno De Mor De Mor De Mor Esa fue la cápsula cultural De esta La cápsula cultural Muchas gracias Inyectando En la cultura Este bonito Bueno Hola Buenas Hola Mucho gusto Mucho gusto Entonces ya también Hay en el extranjero Sucursales En Estados Unidos ¿Qué parte de Estados Unidos? Oregon Tucson Tucson Bronzeville Amarillo Amarillo Unas ciudades Donde viven sus familiares Te digo No sabes dónde Quiero En Houston En Houston Todo ese tipo de lugares A los que tengo No hay familia En el Bronx Y ya de ahí Pues ya Es este negocio Que No Pues la neta Muy bien Sí Muy bien Y como que tiene Esto que dices Que es como una App Store Como Este Algo muy característico ¿No? Si lo ves en cualquier otro lado Como que reconoces acá Los colorcitos Los azulejitos Todo el pelo Ya es una El branding Que le llaman Habrá chicles Abajo de la mesa Yo creo que aquí si no A ver voy a revisar Aquí si la gente Si es bien educada Y si hay uno Mira aquí justo aquí Ponte dedo aquí Ah Si es que es mágico Mira Aquí está Mira Mira Yo pensé que no Más en la barbacoa Es un chicle Aquí hay varios chicles Ese es un chicle Cabezón Es el chicle Porque está creciendo El chicle Uso que hay que ver Un chicle Porque está creciendo Me siento fresco Sí Sí A ver ¿Crees que puede adivinar El sabor del chicle? A ver Ahí está Ahí está Un sabor Vamos a adivinar Hay que adivinar Que sabor es Ajá Platanito Seguramente Yo digo que es este Cereza Por el lugar Debe serte macha Ya de ser Debe ser de macha Sí es verdecito Ya vi Es verde Es de los verdes Debe de ser macha Salud de tuña Es de los caras Un patacador De chicles usados El Janice Supongo que era de hierbabuena Obviamente Sí es hierbabuena Obviamente Obviamente sin azúcar Gluten free Obviamente Porque es la condesa Muy bien Amigable con el medio ambiente Amigable con el medio ambiente Reciclable Pues mira Encontramos En cualquier lado No me lo imaginé Siempre puedes encontrar Si bien te va Abajo de la mesa Un chicle Si bien te va Si bien te va No me lo imaginé Es el clásico mocasín El moco espeso Sí Hay unos que me han tocado De longitud Acá a la hora Que Hola Hola Buenas Muchas gracias Iris Me puedo llevar Las que sobren Verdad Sí Están curiositas Que queden Que queden Que queden Sí Ah muchas gracias Por favor Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Perdón señor Ahí lo dice Iris Iris Ah perdón Aquí sales de trabajar No bueno A las tres Perfecto Tres y media Tres y media Porque a las cuatro Viene el otro Gracias Iris Si pasa su esposo Esa hora Por ella A las tres y media Por si le quiere preguntar algo Por si le quiere Le va a decir Sí Ahora viene mi esposo Mis esposos Le dice Estaba para intimidarlo Hasta que se van Los wey de Hermosillo Se matan unos 90 Sombrerudos Sí Que fue Y tú Camioneta Y tú Y yo a patín Esta azúcar Que aquí se ve Que nadie Toma Nadie pide azúcar Porque se ve Que están guardadas Allá Pues ya llevan Ahí su tiempo Sí Parece como que Como que mi comando Le tenía en su bolsa El pantalón Y lo metió a lavar Y se la olvidaron Y luego ya Se acordó que hay cámaras Y dijo Mejor los regreso Estos son de azúcar Ok Azúcar canela Azúcar canela Y nuestro sabor Piloncillo Aquí para el jefe Color piloncillo Para que se acuerde Ya ves que es temporada Ahorita de piloncillo Se da Muchas gracias Muchas gracias Ahorita nuestro pleno septiembre Chile es una hogada Y piloncillo Piloncillo Sí Ya sabes Que la cosecha Del piloncillo Ahorita Se da en todos lados ¿Qué paquete es el paquete Diabetes Diabetes Aquí en frente está el chopo Los laboratorios Que de una vez Sí Es que se puede decir Saludo ¿Cómo le podemos decir? Saludo Chocar el churro Retiramos en otro capítulo Que no podíamos hacer Entre caballeros Esto Mira que bonita es Tres hombres Deconstruyéndose ¿No? Sobrios Sobrios Los hombres nada Saben juntos a pestear Y que eso de ir al café Nada de ser de amigas Y por un helado Nada de ser de amigas ¿No? No Dos hombres hechos Y derechos Nuevas masculinidades Nuevas masculinidades Yo me siento bien Yo también O sea ¿Usted se siente mal? No, no, no Para nada Menos hombres Se siente mal No, todo lo contrario Nada más no te me quedes Viendo mucho así a los ojos Porque eso todavía No lo tolero No, no vas a empezar Con tus puteras De abrirme tus sentimientos De abrirme con algo Algo personal Porque ahí sí Ya voy a decir Hay límites Cosas personales No No, no, no Algo que te duela No, no, güey No, no No, no No puedo seguir hablando En diez minutos meo Y todavía tengo ganas No, eso ya no nos interesa Eso ya es histitis Vaya a atender Eso ya Aquí venimos a hablar De cosas Por esas cosas Que vaya al doctor ¿Ve? Ajá Me vas a contar El tipo de malestar Era nada malo No, hombre Iris Te estás rifando Machina ¿Nos podrías explicar Qué es cada cosa? Porque no sabemos mucho Ni yo Ni yo Es mi primer día Capé americano Capé americano Aquí para mi amigo americano Sí ¿De dónde se ves? De Estados Unidos ¿De dónde ves que sea? Y se ve gringo Sí, más se ve gringo Thank you Thank you Thank you Thank you, miss Thank you, miss Ok ¿Café de olla? Café de olla es para mí Para mí, comadre Aquí tienen que aprender inglés Ustedes para Para atender a toda la banda ¿Vienen más extranjeros Que mexicanos aquí? Por la zona Sí Aquí es de nuestro Chocolate especial Amargo 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 Ah, no, este Está bueno No debería ser así Ah, mira Ah Con la magia Y dos De chocolate Se vio como la gruda No, hombre Qué chulada Muchas gracias, eh Te destapo la cajeta Mi hermano Para que Por si no estás ¿A cuántos damos, hombre? Para ver Mira, mira usted Está bien Mire usted Por este lado Lamento la lechera De este lado, jefe Porque también ahí se sumerja Mira, mis santitos Mira, papi Churrito con cajeta Ah, flojo Que me he vuelto Desde hace muchos años Por no venir aquí, hombre Qué delicia, jefe ¿Qué tal, jefe? Está amarguito Como Ese cafecito Como su aliento ¿No, jefe? Porque ya Desde que Desde que se enfermó De la bilis Ya Es una despedida El olor a centavo Que le llaman, ¿no? Estaba tomando mis patillas De boldo El olor a centavo Es exactamente Vaya, es que acá De su hígado, jefe Ya no es normal Sí, ya es cierto De su hígado graso Sí, es un tropezo El clásico Un cafecito amargo, miren El clásico aliento De olor a centavo ¿Qué tal? El cabelo ya está bueno, wey Pero Me da mucha felicidad Es amargo Como beso negro Como tiene que ser el café ¿Qué te da curiosidad? El beso negro No, no, no La curiosidad De los 15 años Es un negro que da el rulo Que da el rulo, eso sí Un desayuno de señores De señores, sí Así nos vemos en unos 40 años ¿Qué les parece? Yo no creo llegar, febe Pero así Le digo siempre De acomplejado el viejo No, no creo llegar Pues usted come bien A sus horas Ya sabes que yo Haces sus ejercicios Yo con que llegue la navidad Diría mi abuelita Así están esos pinche dios Que nada, dicen así Y sus tíos Y viven como 100 años Es correcto Es más así Que nos entierra a todos El cabrón Y hasta sus nietos Le dicen Pues ya abuelo Ya si ya te me ganas Ya Fírmeme este papel Sufre y sufre Ya abuelo Usted que me lo llevo a la verga Me lo quiebro a la verga Le dice Ya abuelo Usted me lo quiebro a la verga Abuelo Además pinche viejo Ni siquiera tiene diabetes Ni hipertensión Si no abuelo Está bien saliendo las madres Me digo yo Con que llegue la navidad No hay por día en servido Fuera de que les duele La pinche asiática El pinche viejo Está en serio Y aparte no se preocupa No da gasto No da renta Dos viejas Si no le quiere dar una Pues ahí está la otra Cinco chavos Cinco chavos Que en vez de que les dé dinero Los sangre ya como están Los grandecitos Ya les hace su rutina De estando Para gastarlos allá Alguien quiere probar De mi cajeta Nada más Uno Es fresa Chocolate Y la temporada Del vez Es horchata Horchata Muy bien Muchas gracias Horchata Muchas gracias Muchas gracias Si wey Date mis santos No seas encajoso Agáratelo todo Cabrón A ver Miren más Ponga la boquita Mis santitos Ponga la boquita Mis santitos Lo que no saben es que Nuestro equipo Tiene que Más 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 20 segundos Sin respirar El cabrón Y ahorita Ay no mames Ay no O profesional Yo lo llamo Que wey Pidieron su malteadita Entonces Es que lo que no saben Es que el equipo De aquí tiene Más grande Que 19 años Si wey Los demás puro chavito Camarógrafo de 8 Camarógrafo de 8 Bien malteada El camarógrafo de 8 Es un niño de Taiwán Lo tenemos aquí Chambeando Pero bien vivo Para la tecnología Ya saben Ya traen el chip Ya traen el chip Están llegando a sacarnos Los que dos o tres Pautas en Facebook Mi mapache Bueno así Él no sabe cómo se llama Pero así le entendimos Así le dice Mapache Mapache Igual se llama Tlacuache Tejón El tejón Este poringo Pero bueno A ver si nos dijo Que tiene 8 9 De hecho lo rescatamos De un mapache Se lo estaba Quintando un mapache De ahí el sobrenombre De ahí el mote De ahí el sobrenombre Ahora que lo conoce Están así los ojillos rasgados Está bien curioso Está curiosito Está curiosito Como he visto La evolución De aquí De los compas Extranjeros De aquí De la condesa Como que llegaron Primero Igual muy modos Muy modositos Como que Yo los veía Oportándose No si O sea Como ya estabas comiendo En un puesto de tacos Aquí en la Roma Y así Como que pasaban Y nada más así De reojo Veían Y ahorita ya comen Ya comen suadero Ya comen Ya comen O sea ya son Ya hicieron panza No Te tomaban hasta una foto Comiendo Ajá Sí Sí Ya alburían Al taquero ¿No? ¿Qué pasó? El donganiza Me agarra Y nada Sí, dame 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 Ya se lava Las manos En la cubeta Del cilantro Ya antes Ya les vale Ya son mexicanos Es que aquí En México te jalan Te vas mexicanizando Quieras o no Exactamente No dudas que este chicle Haya sido de algún extranjero ¿No? Yo no Sí, es alguien de los Países Bajos Que haya venido por acá Que está chingando su mentito Y dice Qué pendejo Me estoy chingando una demente Me acabo de pedir mi cafecito Y mi churro No me vas a ver Déjalo, guardo Sí, es cierto Lo pongo aquí Yo he visto que eso hace Y ahorita que acabo, güey Me acabo mi comida Y ya para el mal aliento del café Me echo otra vez mi chicle A lo mejor se estila En los Países Bajos Como bien usted dice Exactamente Es algo que Es que Como dice ya Somos unos trotamundos A nosotros ya nadie Nos va a venir a mentir Un trotamundo Unos trotamundos Son unos trotamundos Ustedes, fíjense Qué bonito estar hablando Con su consuelito Porque se le va a deshacer Que ves como una Yo chingo de su Consuelito Es como heladito Con churro Está bien, güey Sí Está bien pasada de güey De huevo, güey Consuelito Este creo que era de horchata O de qué chico Ajá, güey Helado de horchata Ah, no, no, no ¿Qué tal? Otra vez en la horchata ¿Sí? El diente destemplado Otra vez, ¿verdad? Se me congeló el cerebro Ah, la verdad No, la gente está Pasada de lanza Mira mi salito este Cergarlo en la última mordida Aquí, mi mamá Este, me felicita Con suelito El jefe Debería de primero Taparse las muelas Porque Ya anda comiendo helado Y al rato No lo aguanta Ni su viaje Anda ahí buscando Marihuana y clavo Un clavo ahí todavía Con un clavo ahí Pásame un clavo Y una se le da el mer Y una se le da el mer Qué gran mezcla de sabores Helado, azúcar, chulito Y luego un cabecito así Mezcla de sabores De temperaturas Todo, ¿no? Machín, güey Una gran experiencia, güey Un crisol de sabores Que le llaman Un mamón Está bien poético, mi jefe Está bien poético, mi jefe Un crisol Un pedacito de nuestro México Aquí ¿No? Un pedacito de nuestro El helado que hacían Estos mexicas Le voy a sacar yo Un pedacito de México Ahorita Un pedacito de su México Le voy a sacar Un pedacito de México El heladito para el mexicano Entonces, Consuelito se llama Consuelito Para la siguiente vez que venga Como la primera esposa Del Jan y Flex Consuelo Consuelito, ¿verdad? La que desapareció Misteriosamente ¿No? Hijo de la llave No, ay, jefe Ya de un viaje a Acapulco Ya no regresó, ¿no? Venía huyendo de este cabrón Y a la primera que Como perro que no está a gusto ¿No? La primera que le abren la puerta Vámonos Salió corriendo Salió corriendo Sí, estaba hasta la madre Este güey Primera excursión a Acapulco Se llevó a sus dos hijos Sus ropas Nada, tenía una ropa de maleta Entre todos Eso sí ¡Pum! Se la llevaron toda Ya no volvieron Ya no volvieron A ver de ellos Ahí en la pena Abrió la puerta Robando los tres Es una perra También tiene que decirnos Hicieron su vida ahí en En Iguala En Iguala Ahí en Iguala Saludos a Consuelito Qué bueno que cambiaste tu vida Consuelo Nos da mucho gusto Chelito Lo que le iba a tocar Consuelito Sí, mire Miren Linsano Para que te dé más coraje Está re fuerte y sano Y le está yendo mejor todavía ¿Cuántas veces no Consuelito Le echó gotas para los ojos En la sopa y ve algo No, está bueno Hizo hasta anticuerpos El cabrón viejo Ya está Hizo anticuerpos Esas gotitas A nuestra parjita Y a nuestro espectito Mi papá descansen Se lo llevaron Y a este jefe No le hizo nada Hasta le quitó un malestar Que traía En el riñón Esos pinches Lo gotearon Y le quedó bien Usaba lentes Me hicieron Me hicieron bien Era miope Hasta los pinches Hasta me hicieron bien Hasta le cayeron bien Como esas gotitas Esa patrita Estaba un viejo cabrón Nada más Era lo que necesitaba Unas gotitas De unas goteras Sí, una gotera Para que veas Mira Consuelito El karma No existe La tinta Tendría que estar Ya también Consuelito Y a Jandy Pex Estar en la ruina Pero Pero ya Consuelito Hizo un rancho Rancho Consuelo Se llama Rancho Consuelo Y ahí tiene Sus toboganes Y todo ¿Qué tal? ¿Quiere intercambiar Un churro Para que pruebe? Vamos a intercambiar Un churro A ver Todos a la derecha Ya tengo todos Terminamos con todos Los cafés Ya estamos parejos ¿Por qué tengo seis? Mucho viejo Que me diga Pásenlo ya Jefe De vainilla O chata O chata Aquí para mi niño Santito Muchas gracias Amiguita Para santitos Aunque se ve grande Tiene apenas 15 años ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta La malteada Amiguita? La malteada 19,99 99 pesos No las queremos Nada más una Por favor Que se la repartan Gracias amiguita Gracias De momento Por ahí estamos bien Sí, muchas gracias Este equipo bonito Que conforma Todos estos Todos estos videos Que estamos haciendo Para ustedes Que la banda Los anda Recibiendo muy bien En los comentarios Y ya que Eso se los quiero agradecer A toda la bandita ¿A quiénes? A ustedes ¿No? Bueno Ustedes en su casa No lo reciben bien Pero al menos Ya en internet En la vida falsa Que es el internet Ya al menos Ahí tiene algo De cariño De aprobación Ni con su esposa Ni con su suegra Lo reciben bien Pero que tal Allá la banda Muchas gracias Banda Neta esos pinches Comentarios A toda madre Y también los que no son A toda madre Sí, no Es todo Lo que se agradece Es que son los más Los buenos Que los más reciben Está bien Es que vamos Por buen camino Que Dios les multiplique Esas bendiciones Otra vez Sus pendejadas Otra vez ¿Yo puedo agradecer uno? ¿Qué viejo ateo? ¿Qué venía diciendo en la mañana? No, hay unos bien chingaquaditos Que se creen Todo lo que me comenten Lo que merecen Que se los multiplique Veinte veces El diosito le dice Pinche viejo ardido Ya güey Ya si le comentaba Ya que me Todo usted Que ustedes me decen Que viejo puta Sí Dicen los de frente Sí No, es lo peor de todo Que a los que le deben dinero Les dice eso de frente Págame Vale madre Sí Que Dios me multiplique Lo que quieras Pero págame A mí págame Cabrón A mí dame mi dinero Y por mí que te lleve la chingada Por mí que te entame Eso me pasa por ser agradecido Che viejo hipócrita güey No, sí, qué chido Qué chido Y a Lalito no Que nos presta su público Para estar cotorreando ¿Quién? Su canal a Lalo Ah, el Lalo Sí ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es eso? Sí Sí Yo quería estar en la ruta De la Garnacha Con Lalo Villar Con Lalo Villar Excelente youtuber Esos sí son videos Esos tuvieron primero la idea Ya vinieron aquí Punta de lanza Dice Lalo Villar Punta de lanza Vino aquí hace cinco años Probablemente sí Ya he venido aquí A Lalito Villar Saludote a Lalo A Lalito Villar A Lalito Que ya vi que llevaste al presero Puta tu podcast Ya te vi Lalo Villar Chaparro Ya los vi Hubo comentarios ahí No Este Ahí los vi Hubo retos Hubo palabras Ahí se va a ver Ahí se va a ver Pero quiero hablar con ustedes Pero o sea Ahí va a haber réplica Va a haber réplica Vamos a hacer este Un Tres contra tres Es como en la lucha ¿No? ¿Se es mi equipo usted? Sí güey A huevo No pero Yo por qué Me ven asustaba No puedo No puedo No puedo ese día No saben No tengo evento No tengo evento ese día Cualquier favor Híjole no puedo ¿Te dicen qué? Híjole no Siempre no Como que hay que tener Una libreta de pretextos Para cualquier cosa Para su parte A ver pretexto Para cuando Te invitan a una fiesta Y el chino no quiere decir ¿Cuál es la que aplicas? Tamar Bueno pues Cuando estaba Chavo al chavo Es que no hay quien Cuida a mi hijo El clásico Tengo que cuidar a mi chavo Y eso como que todos Te la entienden Ah güey es un chavo Ni pedo Ahí si con el chavo Ya nadie dice Ah güey déjalo No seas puto ¿Por qué? Bueno pero le jamás Han negado ir a algún lado Entonces Tú que pretexto pones No donde quieran Yo voy El lunes Que a las diez El domingo a las tres Yo llego A cualquier lado Que todo le queda Veinte minutos Allá nada Vamos a tener show En esa No manches Se queda mi canto Yo por ahí Te la bajaba Todos los trabajadores Yo pasaba por aquí Ahora estoy en Tijuana Ahí tengo familia Conoces a Damián 66 La familia de Sijuana Conoces a la calabaza Jalo güey Mi tío güey La calabaza de Sina Te saco unas luego Que te cacho güey Que nada hombre Por más que Por más que digas Son mentiras No güey Es que la neta Es que si Cuando fuimos a grabar Los tacos de Este ¿Cómo se llaman? Del güero 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 Ah los de carnitas Los de carnitas Neta que no me creían Pero por ahí Mi chava vive por ahí Entre comillas Pero yo trabajaba Entre comillas Tu chava ¿No? Entre comillas Tu chava Entre comillas vive Que tanto amo Mi chava Vivía Te amo Esos de la chica Es un sueño ¿Verdad? Que salga el video Ya no voy a poder ir Sí güey Por eso cuando ven Que el ruido No está en los videos Es porque no queramos Es porque no lo dejan Se subió de tono la broma Y ya no lo dejan salir A convivir con nosotros Oye tú te quedas aquí Sí güey Mis huevos cabrón Por ahí vivía Por aquí vivía Por ahí vivía huevo No sabe pero soy un Trotamundo de la ciudad También Trotamundo Trotamundo de la ciudad Sí jefe Es un cabrón y vago Se dice ¿No? Huevón Huevón Se resume huevón Pinche viejo Descacerado ¿No? Cabrón y vago En su whatsapp Cabrón y vago Cabrón y vago Pinche viejo Pague lo que debe cabrón Chale huevón Pague lo que debe Que se anda escondiendo Transcendentes oscuros ¿No? Sí güey ¿No te ha salido A ninguna persona Que le debas aquí En los comentarios Mi reloj? Todavía no Escriban ahí Si a alguien le debo Este con mucho gusto La de nosotros dos Una vez monta mano Hueve ¿Para qué? Estoy aburrido de escribirte A tu whatsapp Estoy aburrido de escribirte Oye cabrón ¿Cuándo me paga? Una bomba de agua Le presté Y todavía Su podadora jefe Su podadora ¿Y usted qué fe es De venir aquí A la condesa ¿Le gusta venir aquí A la condesa A dar el rol? Víjese jefe Que no decía Se lo había contado Igual es una plática Ya pero yo no conocía La condesa Hasta que empezó A hacer stand-up Yo no había pisado La condesa Yo cuando al chile Llegué aquí Que me bajé Del metro Chilpancingo Y fui caminando De ahí al buco No, si te paras de culo No mames Esto también es La CDMX Otro mundo No, todo eso Así como allá Huey Y también Se doble sacó De pedo Cuando entras Y ya ves los precios Yo nunca me imaginaba Que ese tiempo Una chela Te la dieran en 60 bar O 70 bar Que ahorita ya casi La dana ciencito 80, 90 80, 90 Ciencito baratito Y si salen con la jala Que es artesanal No, no, no Y sabe a cagada Las artesanales Es que no sé Quien dijo No, vamos a hacer una cerveza De Vamos a combinar la cerveza Con el pipián ¿No? O con el chile seco ¿No? Ya, un chocomito Todo lo que tenga Y en la alacena Que nunca No, no Se la venden Como si De veras No, este tiene un toque De café Con el No, mames A mí dame cagada A mí dame cagada Es que ahora ya hay baristas Y mixólogos Baristas y mixólogos Que en ese tiempo ¿Usted qué era? ¿Cómo se le llamaba? Borracho Alcohólico Alcohólico Tablajero Albañino ¿O qué quieres decir? Peorlo De tiempo Que estás hablando Borrón Es que el jefe Tiene unos conocimientos En bartender Eso sí es cierto En la vara Se preparan unas pinches De todo tipo de tragos De cubas Sí, la neta Sí La mera medida Si tiene reconocimiento Vamos a preparar Unas bebidas Ahora que andemos Ahí en la playita ¿Qué fue? Sí, primero Dios Ahí vamos a ver Los shows ¿No aprovechó De conocer los shows Mis santos ¿O qué? Si me lo permiten Exactamente Como usted lo dice jefe Vamos a venir regresando De Cancuncito y Mérida Gracias a toda la banda Que fue por allá A los shows Y se viene Pachuca Y Cuernavaca Que ahí va a ir la trifecta Ya quedamos que viene El rulo Ahí esos shows También para que van Sustando toda la bandita Que esté por allá Pachuca y Cuernavaca Y luego cerramos gira En Tijuana Baja California En Senada En Senada Y Tijuana Baja California Bueno, le buqué Hay unas fechas Que usted no sabe Que ver ¿Tulancingo? 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 En el Tepe Apan En el Dios Padre En el Dios Padre Tiene una firma De autógrafo Para el cumpleaños De mi hijo Tiene un meet and greet Que no sabía Aprovecho ahorita Para decirle Bueno Además está apareciendo Aquí en nuestras redes sociales Ahí les aparece El profe Yanni Ahí viene la inauguración De una guarachería Ah, sí Va a tener acá La vulcanizadora Vulcanizadora El profe Lalo Es que el jefe está Teniendo un nuevo concepto Que abre negocios A mi nombre ¿No? Vulcanizadora Iztaparrasta Bájeme Recordería Iztaparrasta Original Los mangos Originales El mejor amigo De Iztaparrasta Pone el Iztaparrasta Allá abajo Su mejor amigo Ya está agarrando Ese concepto Ahorita El Jani Sí, sí Está bien Ya próximamente Va a haber por ahí A la voz gemela De Iztaparrasta Ya está Ahí está en plática Entrenando a alguien Ya no alcanza A barajar Todo el país Que hayan dos Iztaparrastas Es como el místico Que tiene así varios Varios dobles Exactamente Sí jefe Sí, pues lo hace bastante bien Se aprovecha todo el mercado Este Iztaparrasta Mide uno sesenta El que va a llevar El mini El mini Iztaparrasta Iztaparrastita 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 Qubolié Qubolita Para los pequeñines Es el show infantil Tiene más like Menos subida de tono Menos subida de tono Sí, porque ahorita Yo traigo los nuevos éxitos Solo para adultos Y el trae todo el chito El abarca todo el mercado infantil Los shows del día de hoy Para todos los pequeñitos Pequenitas Para los reyes del hogar Ahí contraten Iztaparrastita Iztaparrastita Sí, efectivamente jefe Entonces ahí Ese mercado No está muy No está muy explotado Entonces No, no está No está nada abarcado Ese Ese mercado Jefe, hace falta, ¿no? Hace falta que alguien Lo aproveche No les ha pasado Que en la escuelita Y así ya Empiezas a echar Showcitos Exactamente Sí, sí Desde preescolar Hasta primaria También trae un Iztaparrast De uno diez De uno noventa Mamado Mamado, ¿no? Mamado Está bien mamado ¿Quién es el más dulce? Ahí está Supele Ya nomás Ándale Me rosa el brazo Ahí está, mire Nadie trae un sapo Para que se chingue Esta abeja O qué, pudo Mira Te digo A ver ¿Quién es el más dulce? Ahí está el diabético La abeja sabe No, mira La abeja sabe La abeja sabe Quién es el diabético Piquete Yo sobre ti, güey Piquete de abeja en vivo A ver que lo pica Sin putos Ya hacemos por nuestro público Piquete de abeja en vivo Al vivo que lo pique Se va a dejar Hijo de la abeja No se pasen de ropa Ya se fue Pero si vuelve Ya hasta empecé a sudar Saludó de llevarse Una buena dosis De bacardino Que traen las águeras De tamarindo De tamarindo Bacardino De tamarindo Por eso te sigue la abeja Se hubiera picado No, se hubiera picado Como por acá, güey En corto, güey No, luego, luego Hubiera dicho No, mueve A ver Ságanme un clamatito Me ha hecho la abeja Me ha pedo Me ha pedo así Corto Ya va a ser aguamiel, ¿no? Ya va a ser aguamielera Esa abeja La abeja aguamielera La primera Va a gustar, jefe La abeja aguamielera Aguamielera Oiga, no le hemos dado En la madre a este Dale, jefe ¿Cómo se llama? Al chocolate escondido No, el chocolate ahogado 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 como los huevos No, mame, la verdad, sí Sí, güey Sí, güey Sí, jefe, del ahogado, ya Del ahogado No, mame, le estamos dando a su madre A todos los camisitos, ¿eh? Mira, ya que es Pero ya veo, por ejemplo, en este No te queda hasta el final Todo el grano así de café Con el vaso de unicel que te lo dan, güey Y te queda todo el grano Como el legal cuando no lo colas, ¿no? Es tan culero, más, güey Sí, sí, la neta sí, güey ¿Cómo te lo tomas, güey? Porque hay veces que tú no lo ves O sea, como que se esconden los granos Y te queda un traguito Y ya Ese shotito es el cuero, güey No, está pinche Es una de las sesiones más culeras, ¿no? Que te pones una bebida Y termines con tierra en la boca, güey Te sirven aquí en el puesto de tamales Que vienen en el tambo de Gatorade, ¿no? Sabemos que ahí se mantiene Ahí es donde se mantiene La temperatura exacta Para puertas de alto rendimiento Y aquí lo usan para la cola de arroz Con un puto de tapones a bar Ahí se lo toma Michael Petz, güey Y aquí Don Justo Don Justo ¿Ves uno de dónde está el de champurrado, madre? Claro que sí Es su sazón, ¿no? Es su sazón, güey A Chile Se prepara distinto Me imagino que aquí tiene una máquina Café Leche Lechan su leche así En forma amadora y ya Pero cómo es la preparación De un cafecito Con leche En un puestecito clásico De carrito La abren acá, sí O pura agua Su azuquita Y luego su café Con poquita, con poquita, güey Con poquita Como crema, ¿no? Crema que No creo que sea No creo que sea Coffee made Porque tarda como dos años En la cocina Sí, güey Sí, me parece que le echaron Como cemento blanco Es pura cal con azúcar Ahí está Un chingo de tiempo, ¿no? Ah, sí, ahí está Tú ya se te pasó el micro Y así Media hora de expul Ya te tomas todo el grumote, ¿no? De un nuevo trago Sí, güey Ahí está Y luego ya todavía Te vuelve a echar otra capita, ¿no? Ándale, sí es cierto Todavía es la completa ¿Qué diferencia puede ver De estos churros Con el que se pone ahí En su colonia? No, pues O sea, para empezar, güey Estos churros Pues sí salen a la temperatura Que debe salir un churro, ¿no? Porque para que agarres Los churros calientitos En un semáforo, güey Tienes que salir A las seis de la mañana Que todos esos güeyes Vienen de Tlaxcala Y que están llegando Con los churros Todavía tibios, güey Digamos una temperatura Todavía medio calientita Oye, a ti ya fuiste A las ocho de la mañana, güey Vas ahí Y pedes un churro Ya están La bolsa de Estrasa Ya toda mojada Toda grasosa La grasa Ya se ve toda la grasa Es que uno no se imagina Que el churro Es tan grasoso Hasta que ves la bolsa, güey Dicen, no mames Mejor me chingo una milanesa, güey No, me ensayé una milanesa Pensabas que iba a ser Una empreidora de aire ¿O qué? No echan al aceite ¿Qué churro? Empredor Usaba nutrioli Dicen Aceite de oliva Dicen El uno, dos, tres ¿Tienes que es el más baratito, güey? Dos pinches garrafas, güey Echan el mismo aceite Lo usan un mes, ¿no? Hacen chicharrones en la noche Sus lagrimitos Pero también Ya en las colonias Luego pusieron sus puestitos Que llegó la famosa Que se le llama La máquina de los churros, ¿no? La máquina de los churros Pónganme un ejemplo De qué negocio Para entenderlo mejor Sí, sí, claro De qué tipo de negocio Y ya en su colonia Esa máquina Que tiene como un volante arriba, ¿no? Y le van Y ahí va saliendo El churrito Le van volanteando Y luego implementaron Esa idea Otra idea Innovadora Idea que Steve Jobs Que tiene ese Del churro relleno Por ejemplo Sí, sí, sí Es más sofisticado Es muy tradicional De Coyoacán, ¿no? De Coyoacán De colonias O sea que ya te venden El churro, sí El churro Para mí no tiene que ser Más grueso Viene así más o menos Todavía ha sido Un orificio en la punta Con el orificio en la punta Y al lado trae como así como Como bordes Y luego lo penetran Bueno, o sea, bueno, vaya Lo pone Lo sumerge en el café Sí, o sea, vaya Bueno Y ya le inyectan Le inyectan lo que usted le pida La lechera La lechera Que su cajeta Que su Nutella Sí, que clamato Dice el rulo El mío con clamato Jefa, no mames Me pongo las cosas Con chicharrón prensado El mío de tinga Me pongo una viuda de romero Ahí Una viuda de romero Y ya te comes tu churrito Tu churrito relleno Y eso la neta Así son Es como nada más Para pedir uno Ir así Con tu churrito Ir acá como platicando Es algo romántico, ¿no? Ir acá platicando Con tu chica Con tu churrito Ir morboseando Ir morboseando Ir morboseando Como el churro Vaya a prestar ese dinero No dígase pareja No dígase pareja Sí, hija Ya le vamos a decir A tu papá Que nos peste las escrituras Es que sí Ese carro me ilusa, hija Ese carro me ilusa A mí Préstame de ese carro Yo lo levanto Y treinta barros Treinta barros Yo lo pongo Dicho bote de monedas Ahí nomás está, hija Ese bote de monedas Y nos dan unos mil barros Por ese bote Más tígase pareja, ¿no? Cuando uno va caminando Sí, de la mano Cotonaba Oye, ¿cómo ves que ahí En la fábrica A un güey lo cacharon Con otra, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Pero el güey quiere un chingo A su vieja, ¿eh? Ese güey ama a su vieja Nada más que nada No va a hacer Dice que fue una aventura Dice que fue una aventura Una aventura Ya ves La fiesta de fin de año Sí No, pues se fue el ama Sobremanera No sabes Daría su vida por ella Pero la otra está aferrada No se la puede quitar de encima No se la puede quitar de encima, mi amor No, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Lo dejarías? ¿Qué harías tú, Zulema? A ver, Zulema A ver, Zulema ¿Qué harías, Zulema? ¿Qué harías tú, Zulema? ¿Qué harías en lugar de esa chica? ¿Qué harías tú? Esa chica está simpática Sí, güey, sí, jefe Y ahí va mirando el terreno Ahí el rulo, ¿no? De esa forma Y aunque el otro esté más malgó... No, no, no No, el otro es un culán El otro es un culán Este güey, plama ¿Es que eso le importa? No, no Otras cosas Es de los sentimientos Sí, no, no, no Eso es un caballero Es un error Fue un error que tuvo Es un caballero 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 Andar es de culero Pero es un caballero Sí, sí Pero como te decía, vieja Entonces, ¿qué harías que me prestar? Entonces, ¿me prestar los treintitos? ¿Tú está bien los treintitos, vieja? Ya vi con mi amigo Que sí aguanta otro piso ahí Ya no se necesita castillos, ¿no? Que ya está bien ahí Ya está con las varillas Con las varillas Ya directo así Así lo ponemos Ya investigué Sí, no Y tu chorrito relleno, ¿no? Y tu chorrito relleno, efectivamente Tu chorrito relleno, jefe Híjole, la máquina Pues, mire Que ahora sí O sea, es que Lo que decimos es que Precisamente esto Sí era Es muy mexicano Y ahora ya está como Llegando aquí a los barrios, ¿no, jefe? Como que ya Ya lo ven La otra banda La banda extranjera La banda persona que no lo tapaba Lo ven como tradicional Y dicen Ah, mira, güey Vamos a comprar en este lugar Que se ve bien fresón Que te va a dar un churrito Y vamos a sentirnos como se siente El ciudadano de la pierna Como se siente esos jodidos Sí, ¿no? Así, a ver que se siente un día Desayunar como los jodidos Como los jodidos Pero Con 200 pesos en un café y un churro El churro que decíamos De bolsita de papel de estraza ¿Cuánto cuesta? No, mames Está como ya en el treintón No empieces Sus pinches preguntas De que los precios No, no, no Ya va a empezar con sus preguntas Y los buñuelos Oye, el buñuelo Y las magdalenas No empieces con esas preguntas Una pelineta Mi chilindrina El ratoncito de chocolate Vamos a darle jales Para que no se sienta mal el jefe Estaba preguntando ¿Cuánto cuesta la bolsita de churros La que te beben en un semáforo? 15 baros No, como treinta No, mames Ni el de mota Me lo dan eso Ni el churro de mota Me lo dan eso ¿Un churro de mota? No, mames Ya le he hecho un quince Un quince La que viviera en Polanco Viven en la agrícola oriental Y ahora resulta Es que compra otro tipo de churros El jefe Pero se hace pendejo Pensó que estábamos hablando Otra cosa Se hace que no Pero bien que le gusta Bueno, sí Y aquí es lo que se le llama La gentrificación ¿No, jefe? La gentrificación Cuando llegan acá ¿Usted cómo lo ve Sobre la gentrificación? ¿Qué opina de la gentrificación? ¿Qué opina? El economista Rulo Matías Sí, claro Bueno, esto Vamos a ser breves No sé nada Vamos a ser ¿Qué es gentrificación? Vamos a empezar por ¿Qué es gentrificación? Y este Yo opino que está bien Gracias 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 No sé ustedes Si tengan algún otro comentario El economista Rulo Matías Gracias La gentrificación es que Que vengan acá Nuestros compadres extranjeros Lleguen a un lugar Impongan Sus costumbres Todos los precios del mercado Que pagan en dólares ¿Quién? 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 Pues hay otras zonas Donde les hace falta Les haría Que le quiten lo silvestre Exactamente Con Iztapalapa Está gentrificado Pero con Haitianos Exactamente Pero ya está gentrificado O sea Pide al cabo Y también O sea Estos güeyes Lo chido Es de que No llegan a ponerte Los precios Que traen los gringos Porque aquí en gringos Te dan tu churro A mi comadre Que me cayó muy bien Yo le dejé cero pesos de propina Sí Y me cayó bien Y el biche Este El extranjero llega Y con que le den cualquier trato 10 dólares 5 dólares Sí ¿Quién? 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 Porque ellos ganan en dólares Gastan aquí en pesos Entonces Exactamente Inconscientemente Si tú trabajas aquí Pues si hay un gringo Pues si lo tratas tantito Mejor güey Porque dice que este güey Me va a dejar acá Mi buena feria Y se acerca aquí Y aquí entre las bolsas Antes de pedir Que nada más está así Sacándose pura puta Oye manita ¿Cómo el churro? Y ya pues dices No, este güey no me va a dejar Ni un peso ¿Cuánto es de uno? ¿A quién le rentas? ¿Cuánto es de uno? ¿De un churro? ¿A quién le rentas? ¿Un churro? ¿Un churro? ¿Un churro? ¿Un churro? ¿Cuánto sería de un churro? Sin azúcar Sin azúcar Pero si me regaló Sin bolsa seis de esas ¿A quién le rentarías Un departamento? ¿Aquí al señor O a un sueco? Llegan a pedir ¿A quién? Sin ser racistas Sin ser racistas Suponiendo que no somos valedores ¿A quién le rentas? No, pues obviamente No, solamente al sueco ¿No? Porque le voy a cobrar En dólares En ese dólar En la moneda sueca Que viene siendo La moneda sueca Que la conoce ¿Cómo se llama? Sueco peso El sueco peso El pesueco El pesueco Así se llama Sí, sí El pesueco Antes de despedirme Bueno, quería poner un tema Sobre la... No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con esto Pero es algo que he venido Pensando toda la semana Una palabra Que siento que ya no se usa Y que... Una frase Que siento que ya no se usa Y la estamos desperdiciando Ajá, sí Por ejemplo ¿Dónde quedó el piernón loco? ¿Piernón loco? Ya nos habla del piernón loco ¿No? Que es el piernón loco Para toda la chaviza Que nos está viendo Que fe ¿Cómo que quise? No sabía Tú tampoco lo usaste A ver, bueno A ver A ver si se dice No, es que no Si viene un piernón loco Era cuando estaba piernón loco Ajá Cierta mujer Cierta mujer Ah, güey Ah, ya, ya Me canté de una piernón loco Ajá A ver, ya no lo conociste tú No, yo ya no No, yo ya no Fíjate, se dejó de usar ¿Cuándo entonces? Ah, pues yo todavía Todavía Ay, che, piernón loco Yo sí, güey Ya dicho así De esa forma Qué bueno que desapareció Sí, que pena Por eso desapareció Porque te comés Si lo dices Arriba del metro al oído Ya es acoso Qué bueno, jefe Qué bueno Si lo dice Loco, amiga Si lo dice Borracho Piernón loco Así no Ya dices Piernón loco Así no Que vas así Y vas sentadito No, piernón Piernón loco, amiga Piernón loco También por eso La desaparece, jefe No chingue Bueno, eso Tengo esa duda Es una parada Que se sustituyó Creo que se ha sustituido ¿No? Chamorro también Ya no se dice De chamorro Sí, estaba He escuchado Pero ya más Sí, más señores OJs Es de buen chamorro Es de buen chamorro Pero ya que se escucha Lo que he escuchado Lo que he escuchado Como que Es lo que suple eso Es como Esas pinches perras Patosas Es lo que he escuchado Él no lo dice El profe No, jamás No, yo lo he escuchado De jefe Qué chingo Yo le llamo Los cuádriceps Los cuádriceps Qué buen gemelo Trae Qué buen gemelo Qué buenos gemelos A ver, vuélvalo a decir, jefe ¿Cómo se dice ahora? Qué pinche Qué perras patotas Qué perras patotas O puede decir también Esos variantes Esos variantes también Sí, o ya Como con más complementos El triángulo de las piernudas No se ha llegado A escuchar El triángulo de las piernudas Ahí sí me desapareció Era su podcast Ya se apareció Su podcast El triángulo de las piernudas Luego podcast Todos los lunes Podcast 3X Que le llama El triángulo de las piernudas Los gemidos Es el libro vaquero Llevado al podcast El libro vaquero Llevado al podcast El triángulo de las piernudas De las piernudas Y mis Voy a hacer sonidos también Comenten este Si piernón loco O qué patotas Qué perras patotas O qué piernón loco ¿Cuál propone usted? Otra que diga así No, pues así Piernón loco Creo que se abre el debate Piernón loco Y qué perras patotas Hay que hacer hashtag Hay que la banda Lo comente Que lo comente Para saber Pues si esa palabra Tiene que desaparecer O si pues Se tiene que revivir ¿No jefe? Porque pues Creo que Es algo que Ya debemos adoptar aquí De Janipex Porque pues él trae Un vocabulario Que Que está extinguiendose Como él Es como esas lenguas Madres Que no hay que dejar Que se extingan Como el náhuatl El maya Todas esas lenguas No hay que dejar Que distinga aquí Esas bonitas frases Hay que ver Que decida la banda Que prefiere De hecho Si quieren Vamos para allá Allá Creo que está pasando Un piernón loco Vamos para allá Vamos para allá Bueno Ahí nos vemos Cuídense Está entre una buena Máquina de churros Dime si eso es un piernón loco O unas perras patotas A ver Usted dirá Pongamos la prueba Máquina de churros Máquina de churros Máquina de churros Dime si eso es un piernón loco Sintén Gracias.